¿Qué tal? ¿Cómo estás? De mi libro de las herramientas para el éxito personal. Escuchar atentamente es respetar al otro y es la apertura al conocimiento de cualquier situación en las relaciones humanas. La gente respetuosa y exitosa decide inteligentemente escuchar primero y luego ser escuchado. Sabe que si escucha primero podrá entender y podrá tener mejores opiniones. Luego podrá tomar las mejores decisiones, encontrar los mejores caminos y equivocarse lo menos posible. Que estés muy bien.